Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cargué en el party, mala mía Siempre sigo así, todos ustedes Lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta Poco a la mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas En el mundo me quiere y por eso me invita Estaba en el party y te encontré No sabía que venía con él Te me pusiste cerca, me abriste la puerta Tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, baby Aquí estoy yo, yo, mala mía Si te pongo en blanco, mal Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, baby Aquí estoy yo, yo, dame tu número Pa' volverte a ver Me besé a tu novia, maldita Me pasé de trago, maldita Clappia Ana, Clappia Ana Me cagué en el party, Clappia Ana Clappia Ana, 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 Clappia Ana Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta como la mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas En el fondo me tienes, por eso me invitas Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, baby Aquí estoy yo, yo, mala mía Si te pongo en blanco, mal Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, baby Aquí estoy yo, yo, dame tu número Pa' volverte a ver Me besé a tu novia, mala mía Me besé a tu novia, Clappia Ana, Clappia Ana Clappia Ana, Clappia Ana, Clappia Ana, Clappia Ana, Clappia Ana Clappia Ana, Clappia Ana, Clappia Ana, Clappia Ana, Clappia Ana, Clappia Ana Es solo mía No importa lo que diga En el fondo me quiere y por eso me imitan En el fondo me quiere y por eso me imitan